¡Para cuál, hermano! ¡Palsuru! ¡2004! Oye, carnal, ¿crees que puedas mañanita como eso de las 3? No, güey, sí está más torcido que un cheto, ¿eh? ¡Sí, güey! ¡La madre! Todo esto es pura pasta. O sea, como que estuvo, como que se volteó, güey. Y todo esto es pasta, güey. Escucha. Pura pasta, pura pasta. Sí, güey, no, man. No, no, man. Vete allá atrás, ¿cómo se ve? ¿Ya viste? Sí. Hay que tener hasta popó de rata allá, güey. Y ahora sí que lo menos, carnal, ya lo menos, lo menos para... ¡Para dónde va! Pues yo estaba pensando sobre... Sobre unos 20, güey, 21, güey. Ah, 22, no, no, ya vete por eso. Bueno. Bueno, hola, amigo. Habla el que te mandé mensaje por el Messenger, porque estoy interesado en el Zurito. Ah, sí, bueno, hermano. Entonces, platícame, la neta, así de qué le duele, qué debe. El Zurito Factor original pagó 23. Esa madre la andaba jalando bien chingona, hermano. Pero un día llegué de cuenta a casa, a tu casa. Ah, gracias, cariño. Este... Y lo apague normal, me vacía, y cuando ya lo quité, volví a dar, ya no dio. Y uno sí que se había más de este, güey, otro que el encendido, ya no saben ni qué madre. Pero sí, pero sí da marcha el güey. Ok. Sí da marcha. Sí da marcha, pero no, no prende, vaya. Y dices que la batería tampoco... Ajá, no, la otra creo que sí tengo ahí una. Y luego llevó a un pinche eléctrico y se movió ahí. Y hizo un pinche tablerío, la neta, el cabrón. Yo siento que es algo como eléctrico, güey. Ok, pero entonces no tiene pedos de pagos más que 24. Ajá, sí, el 24 nada más. Y factura, güey, dices que original, ¿verdad? Original, original. Va, va ahí. Y ahora sí que lo menos, carnal, ya lo menos, lo menos para... No, 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 no. Pues yo estaba pensando sobre... Sobre unos 20, güey, 21, güey. Ah, no, 21, no, ya vete por eso. Va, va, déjame, déjame checarlo, déjame ver cuánto te acompleto y ahorita te vuelvo a marcar, güey. Va, va. Órale, ya estás papito, gracias. Sí. Pues cómo ven, güey, 22 varos por un Zuru 2004 con todo pagado, güey. Bueno, nada más 24 que son como 800 varos. Sí. Y yo creo que a lo mejor sí podemos, ya ahí, sí podemos bajarlo a los 21, güey. O al ventilador. O al ventilador, eh. Pero el pedo es que, el pedo es que nos lo tendríamos que llevar a andar, no sé, pues dice que Noda arranca, güey. No, pues nos tendríamos que llevar a... al Gavilán para que nos lo echara a andar, güey, llevárnoslo así. Nada más es llevar, nada más es echarlo a andar y de Nicolás Romero llegamos en chinga su talla. Sí, pues vamos a... vamos a hablarle al Gavilán y vamos a ver este... Vamos a ver qué, vamos a empezar a planearlo, sí, sí. Si todo está como este güey dice, sí vale la pena. Sí. Sí vale la pena porque, mira, vamos a hacer ahorita rápido el ejercicio. Un Zuru 2004. Zuru 2004. Y aparte es factura original, güey. Están sobre... Pues no vaya a ser factura original de Bancomer, güey. Ándale. Factura original, pero de cualitas, papito. Factura original de seguros cualitas, güey. Pues están sobre 30 varos, güey. Están sobre 30 varos. ¿Los 2004? Ajá. No mames. Sí. ¿Sobre 30 varos? Sobre 40, sobre 40, o sea, 35. Mira que hay uno en 25, 500, pero este sí se ve. Culero. 33, un 2000. 43, pero este es 2009, güey. ¿Cuánto? 43, 45, un 2004. Sí andan cariñosos. 69, un 2004, 37. Pues no bajan de 37 varos, güey. Sí, pues lo tendríamos que agarrar en un 20 para meterle unos 2, 3. Para meterle unos 8. No, porque no sabemos. O soy 2, 3. Es unos 2, 3 mil pesos con todo y su tenencia. Para venderlo todo pagado y... Y que en unos 26. En unos 30, güey. 30 para bajarnos a unos 26, 27. Pues a ver, vamos a marcarle al Gavilán a ver qué nos dice. Oye, mi rey, ¿qué crees que le mandamos mensaje a un güey de un zuru? Lo tiene ahí en Nicolás Romero. Dice que el zuruito andaba bien, güey. Según tiene factura original y todos sus pagos, güey. Nada más debe 24. Pero que el güey no prende, güey. Que no sabe ya qué puede hacer, güey. Que cree que es algo eléctrico. Ok. ¿Crees que mañana te puedas ir con nosotros, güey, para verlo y echarlo a andar? En dado caso de que sí, güey. Está a buen precio, la neta. En 22, güey. Pero estamos pensando que lo podemos bajar todavía más, güey. El güey estaba pidiendo 26. Es 2004, güey. ¿2004? Sí. Pero mañana, ¿cómo a qué hora sería, güey? Pues, ¿cómo a qué hora puedes tú, güey, para decirle a este carnal? Sí, sería en la tardecita, hermano. Va, ¿cómo a qué hora? Como a las 3, ¿te late? Órale, va, va, me late. Va. Órale, va. Ya me llevo mis tiliches a ver qué tranza. Pues, sí. Mándame la publicación, güey, para ver qué surgo es. Órale, güey, sí. Es un 2004, güey, pero ahorita te la mando. Órale. ¿Qué mames, 2004, güey? Sí, güey. Está re bien, ¿no? Está re bien, güey. Esperemos. Es que no sé qué pedo, porque dice que ya no sabe qué es, güey. Dice, ¿no? Ya levanta, ya ni sé. Que puede ser la bobina. Que el alternador, que ya ni le sabe qué pedo, güey. Ajá. ¿Va? Pues ya revisándolo, güey. A lo mejor. Sí, güey. Ya, lo tengo que checar, güey. Ya vemos qué pedo. Y ya vemos qué pedo ahí, ¿no? Va. Órale, va. Ya está en mi gaps. Entonces le digo eso. Camarón. Cámara, mi rey. Bye. Bye, bye. Ahora vamos a marcarle al compa para decirle que lo vemos mañana. Que si puede como eso de las 2, 3. ¿Qué? ¿Qué huele, carnal? Soy el que te marcó hace ratito, bro. ¿Para cuál, hermano? Para el Zuru, 2004. ¿Qué pasó, hermano? Dime. Oye, carnal, ¿crees que puedas mañanita como eso de las 3? Ah, Wi-Fi que sí. Va, ya estás, carnal. Entonces mañana te guacho por allá. Ahorita te mando watts para que me mandes la uvi, ¿no? O te mando mañana temprano. Ya estás, hermano. Por acá te veo. Va, ya estás, carnal. Gracias. Bye. Pues ya está, banda. Entonces todo parece que ya se armó. Entonces, pues mañana a ver qué pedo. Vámonos. Pues ahora sí, ya pasó un día. Ya es de mañana. Y ya son más o menos las 2 y media de la tarde. Ya estamos yendo por el Gavilán. Y pues vamos a ver ese Zurito. Le mandé mensaje en la mañana a mi compa. Me respondió otra vez. ¿Cuál quieres ver? Entonces, pues ha de tener varios. También me causa curiosidad, ¿no? Saber qué otras cosas tiene. Digo, la idea es ver el Zurito. Todo suena muy bien para ser verdad. No perdemos nada con ir. Pero pues está un precio muy bajo porque un Zurú de esos en el mercado, ya lo vimos, está entre 30 y 40 mil pesos. Sí, güey. Está prácticamente a la mitad del precio. Entonces, vamos a ver. Puede ser que sea muy buen business o puede ser que sea un business fatal. Pero bueno, para eso vamos a ir acompañados de un experto. Así es. Para no cagarla. Y otra es que justamente, pues para eso estás viendo el carro, ¿no? Tú no estás nunca obligado a comprar el carro. Entonces, nosotros vamos a ir a verlo. Si todo está bien y todo está como aparenta estar, pues es una ganga. Lo vamos a comprar, vamos a hacerle dos que tres arreglos. Digo, todo como dices, dependiendo de lo que nos diga el Gavilán. Y pues ahí en esa, ese yo creo que sí se vendería rápido, güey. Sí, güey. Pues esperemos, vamos a verlo. Esperemos que esté bien. Esperemos que esté bien de pagos y que pues esa falla de que no prende no sea algo grave. Porque pues es que puede ser, puede ser hasta que el motor pues ya no tenga compresión, güey. O cualquier cosa, güey. O puede ser que imagínate que ya prende y cuando prenda te das cuenta que ya necesita un ajuste. Entonces pueden ser mil cosas. Entonces por eso ahorita vamos a ir con un, con un, con un experto. Con un experto, exactamente. Y a ver con qué nos encontramos. Lo que sí sabemos es que el compa es coyote. Pues digo, ya desde que te dice, pues cuál quieres ver, ¿no? Y así, pues ya, ya desde ahí se ve que es coyote. Entonces, ahí es la, la negociación más difícil es esa, ¿no? Con los coyotes, porque, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, porque ellos no están dispuestos a perder ni un peso, cabrón. Exactamente. Y ya se la sabe, ¿no? Tienen la experiencia. Pero bueno, justo por eso nos vamos a llevar al, al mecánico. Porque ya no haya, de todos, ¿no? No nos vaya a aplicar la de, no, pues qué pasó. Pues mira, aquí está el mecánico, güey. Sí, pues vámonos. Vámonos. Ya venimos llegando. Aquí está en el, en el, en los lados de Atizapán, por donde está la Cruz Roja, para la banda que no sepa. Y pues es un desmadre llegar para acá. Pero aquí tiene su taller, el, el buen Gavilán. Ahí por si necesitan alguna reparación, la neta es que sí se la rifa, ¿eh? Se la rifa. Ya lo irán conociendo, ya lo irán conociendo aquí en más videos, pero, pero aquí tiene su taller, el, el bro. El, el buen bro, él y su jefe, y la neta trabajan muy, muy, muy chido. Mira tanto que hasta están arreglando un trailer, mira nomás. Ah, sí, le pegan luego a traerle, ¿dónde está? Está cabrón, ¿eh? Pues a ver, vamos a llamarle. Vamos a marcarle. ¿Bueno? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, muñecón? Ya andamos aquí, mi rey. ¿Paso te estaba allá afuera, güey? Sí. ¿Ya con el suro? No, no, ¿qué pasó, abuelo? Bueno, fuera, güey. Órale, mi rey. Cámara. Órale. Ya nos agarró la yulia, vámonos. ¿Qué le vamos a checar? ¿Qué es lo primero que le, que le checaríamos? A ese pocillo, lo primero que hay que revisarle, pues es que tenga chispa para que arranque, güey. Y que el motor esté bueno. Si el motor gira, ahí hay chispa, pues ya con eso nos podemos dar por buen ser, por bien servido, güey. Si no, pues mejor buscarle por otro, por otro lado, ¿no? Va, va. Pero sí, hay que revisarle chispa, que tenga chispa, gasolina, y que el motor gire. Y ya con eso la armamos. Uf, entonces. Va, va, va. Y la idea es inclusive hasta echar, si se puede, echarlo a andar, darle una vueltecita. Porque algo que decía Amada, muy atinado y yo no pensaba, es que ya escucharon, ¿no? Que en la llamada nos dijo, no, andaba re bien el carro. Pero a veces luego la banda, pues, le hace, ajá, se avienta sus choros y le hace ciertas. Sí, es que son, es que son mañosos. ¿Sabes qué truco he escuchado yo, mi Gabo? ¿Cuál? Que, por ejemplo, te dicen, no sé, de algunos Renault o de unos Peugeot, güey. Te dicen, se le chingó la computadora, solo hace falta cambiar la computadora. Y entonces tú te lo llevas en grúa, güey, confiado de que solo es la computadora, güey. Llegas al taller, le cambian la computadora, lo prenden, moco, güey, ajuste completo, güey. Y los mañosos sí tenían la computadora, pero se la quitaron, la vendieron aparte para poder venderlo con el pretexto de que le habían robado la computadora y que solamente era ponerla y listo, güey. Es que vende más el Morbor, no, güey, así de decir, ah, pues me gano un carrito, nada más le cambio la compra y me salió más vara. Ah, exacto. Y ya esos güeyes aplican esa. Sí. Pero así, pues, se la pelaste. Y eso, eso es justamente lo que no queremos que nos pase o algo similar. Entonces, por eso es que llevamos al expertazo. Pues ahora sí vamos a verlo. Es este que tenemos aquí. Oh, güey, sí está más torcido que un cheto, ¿eh? Sí, güey. Ajá. La madre. Mira la. Mira, de entrada, pues, está charoleado de todos lados. Ay, güey, ya le desmadré la cajuela, güey. La cajuela ya se despadró. A ver. Ahí está ya. No, sí está descuadrada lo que es la cajuela, güey. Las puertas también están todas descuadradas. Mira, aquí mínimo tiene unos tres kilos de pura pasta, ¿eh? Sí, güey. Chécale aquí. Todo esto es pura pasta. O sea, como que estuvo, como que se volteó, güey. Si te das cuenta, aquí está torcido todo lo que es la parte del poste. Y todo esto es pasta, güey. Escucha. Pura pasta, pura pasta. Pero chécale ahí. No, de los interiores sí está. Pues podríamos rescatar tal vez lo que son los asientos, güey. La alfombrita no es cara, le podemos poner una alfombrita. O sea, pero de ahí en fuera, pues, ¿qué más le ves de rescatar, güey? Pues el volante... Tan solo el respaldo, güey. Chécate aquí. Ve, güey, no mames. No, no mames, güey. Vete allá atrás cómo se ve. ¿Ya viste? Sí. Hay que tener hasta popó de rata allá ahí, güey. No mames. Pero no podía faltar la estampita, güey. San Judas Tadeo, güey. No, pues, papá. Ya con esa. Con esa se salva, güey. Comprado. Pues ese es el problema. Yo la neta sí lo veo muy complicado. A ver, vamos a ver. Híjole, está mal. Es Bluetooth, güey. A ver, es fácil. Ahí está. Aguas, ¿eh? Pues ve, le faltan un chingo de cosas, veo. Por lo menos aquí. Trae un desmadre en el cablerío. Válvula jack, güey. Tapa del filtro de aire. Sensor MAP. ¿Qué más? Aquí los... Cómo vienen todos por ruidos. Todos mordidos. Ni las alimentaciones de los cables. Todo cortado. Como que le robaron un sensor por ahí. Los rescatables son los inyectores de este carro. Porque sí son caros, ¿eh? Los inyectores. Y lo que vendría siendo el distribuidor. Que hay que ver si el distribuidor funciona, güey. Porque otra cosa es que el distribuidor de esta madre es caro, ¿no? Es de lo más caro. Pues de tres varitos no baja. O sea, si lo encuentras en unos tres, tres quinientos. Ya de ahí, pues a lo mejor un buen samaritano que te lo dejen unos dos varos, ¿no? Pero la batería, güey. La caja de fusibles, ve el compartimiento de los fusibles. Aquí como está todo zafado. Para echarlo a andar, pues mínimo es checar primero la batería. Después que tengamos las alimentaciones en la parte del distribuidor. Que tenga su módulo de alimentación para el distribuidor. Y poder ver si hay chispa y combustible. Si no, pues sea... O sea, en el peor de los casos, mi buen Gabilán, ¿cuánto tenemos que meterle a este carrito? Más o menos le vas a tener que invertir unos siete varos para arrancarlo, güey. Mínimo, güey. Ajá, mínimo, mínimo. Y de ahí ver que procede. Porque no sabemos realmente cómo el motor viene. O sea, ya arrancando, podemos llevarnos la sorpresa de que aviente humo azul. Y si avienta humo, pues ya es ajuste de motor. Y se va a elevar el presupuesto. O sea, la neta es que no, no vale la pena. No, yo la neta sí lo veo más complicado de lo que pensaba mi querido Mr. Producer. Y yo creo que mejor, mejor pasamos, ¿no? Con este. Lo veo muy arriesgado. Creo que es mucho, puede ser muy complicado, güey. Como puede ser a lo mejor sencillo, como puede ser muy complicado. Pero yo por como veo la carrocería, por como veo los interiores, güey. Y por como veo el desmadre que trae en el motor. Yo creo que no. Sí, no. Sencillo no va a ser, ¿eh? Puta madre. Pues ni modo, señores. Esa es parte de, son gajes del oficio. Venir, checar. Por eso venimos con el expertazo, güey. Porque todavía a lo mejor uno que no conoce, te dicen por aquí, te dicen por allá y caes. Pero no, aquí ya nos están diciendo que sí es un albur. Muy pasado de lanza. Entonces, pues ni modo. Vamos a ver porque el dueño nos dice que tiene ahí dos que tres opciones. Entonces, pues vamos a ver si tiene alguna otra cosa que valga la pena. Y si, sí. Pero de... A la amarilla, bluetooth. Sí, güey. De plano este no. Ah, se aborta la misión. Vámonos. Pues ya salimos de... Ya salimos de ver el Zuru. Ya dejamos al Gavilán en su cantón. Este, pues nos recomendó el Gavilán que no. Que sí era mucho más de lo que... Pues mucho más de lo que creíamos. Era más arriba de 10 mil pesos la inversión tan solo para echarlo a andar. No, ya era mucho problema. Era mucho problema. Y no queremos tampoco estar comprando problemas, ¿no? Yo creí que sí iba a estar bien, güey. Pero sí, la neta es que... Que pues sí, no. Es que sí le faltan muchas piezas. Sí le hacen falta muchas piezas. Todavía hubiera estado bien los 22. Pero que el carro hubiera arrancado. Sí. O sea, llevárnoslo arrancando. Pero es que nos lo teníamos que llevar en grúa. Sí, no, no, no. Yo creí que iba a ser algo más sencillo. Así de que, este... Pues no sé, se le había desconectado a algo. Se le había quemado a una bobina. O sea, no sé. Creí que llevando al Gavilán, pues sí íbamos a poder echarlo a andar y llevarlo a andar. Por lo menos. Pero no. Ustedes vieron todo. Y es parte de... O sea... Es justo lo que veníamos platicando. Es parte de... A lo mejor no va a ser fácil. Y pues es complicado. Es que es complicado. Y cada vez más encontrar una roña buena. Sí, güey. Todavía hace dos años, cuando grabamos la primera temporada... Había más. No sé. Había como que más y más baratas. Ahorita ya las cosas están muy caras y muy puteadas, güey. Y aparte ahora ya la gente te quiere vender sus problemas. Ajá. Sí. Sí, ya la gente te vende sus problemas. Entonces, pues... Si tienen una roña, amigos. Si tienen una roñita, nuestro presupuesto es entre 20 y 30 baros. Que esté bien. Que tenga todo pagado. O sea, no importa lo mejor que... Tanto lo mecánico. Ajá, que tenga algunos pedos, pero sí que... Que sí esté todo pagado y que... Sus papeles estén bien. Que sus papeles estén bien y que nos lo podamos llevar andando. O sea, no importa que ya esté chicharrón. Siempre y cuando, pues, que nos lo podamos llevar andando, banda. Mándenos un correo. Aquí vamos a dejar el correo o un mensajito por Instagram. Y ahí, este, que nos manden las... Nos ponemos de acuerdo. Las ofertas, ¿no? Sí, si no... Pues yo creo que la opción de una moto no está tan descabellado, Mr. Producer. Sí, pues si no, no lo vas a hacer aquí por una moto, cabrón. Igual, sí, igual, sí tienen una moto. Sí. Chida para... Pues para... Para coyotearla. Pues también. También, cabrón. También. Entonces, pues nos vemos en un video más, amigos. Espero les haya gustado. La verdad, estuvo muy entretenido el vendedor. Se rifó. Se rifó, güey. Hizo su misión, güey. Es que eso también es otro, ¿no? El arte de vender, güey. Sí. Pero, pues bueno, amigos. Vamos a estar buscando más. Nosotros no nos desanimamos. Es parte de... Y, pues, ni modo. A seguirle. A seguirle dando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.